Guatemala está sufriendo una crisis política y social, así que el día de hoy nos vamos a adentrar a las manifestaciones, a las calles y le vamos a preguntar al pueblo de Guatemala lo que está sucediendo en nuestro país. Y este video lo quiero hacer con el propósito que ustedes desde extranjero entiendan qué es lo que está sucediendo en Guatemala. Así que sin más que decirles comencemos con este video. Y pues ahorita nos encontramos en el puente El Incienso, la verdad me sorprende bastante porque este es un puente bastante transitado en Guatemala, es una de las entradas principales hacia la ciudad. La verdad me sorprende bastante, debemos tener en cuenta que hoy es un día lunes y pues no hay ningún carro, aquí pasan miles de carros diariamente. Quiero recalcar para que ustedes tengan una idea de dónde estamos, aquí hace unas semanas por acá cerca, pues a la vuelta pasó un deslave en el puente El Naranjo. Dieron la vida muchas familias, perdieron su hogar, pero observen, está vacío este puente. Les voy a poner una toma de cuántos carros pasan diariamente por este puente y pues aquí se está pidiendo que renuncien unos funcionarios de nuestro país. Sin duda no está mal porque están ejerciendo el derecho pues de manifestar. Pues entonces les vamos a preguntar a las personas qué opinan de esta situación y que nos comenten a las personas que están viendo desde otros países, porque muchas personas se están preguntando qué es lo que está pasando en nuestro país y pues no lo están entendiendo, así que pues acompáñenme. Y pues aquí están regresando bastantes motos porque pues está bloqueado y no están dejando pasar. Ellos tienen deseado de avanzar para ir a trabajar, pues realmente no se sabe hasta cuándo van a estar esos bloqueos, las recomendaciones que dan a veces las personas. ¿Por qué no tapan en la zona 1? Digo yo. Ahí le joden a la gente. ¿Por qué no tapan en la zona 1 y joden a la gente? De verdad, muchas personas tienen que ir a sus trabajos. ¿Por qué esta gente tapa aquí? Si la señora no va a salir, no va a salir, no va a salir. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Están tapando, las verduras están caras, 15 que tal es una línea de papa, las personas no tienen para comer. ¿Y si estas personas qué? ¿Estas personas van a alimentar a las personas? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieren? La señora no va a salir ni porque se le ponga un... Jamás va a salir la señora ni el presidente va a la cara. Es por gusto. Están empobreciendo al país de Guatemala. La economía se está viniendo abajo. Las personas ya no saben qué hacer. Las empresas están perdiendo. ¿Y quién sufre? El pueblo de Guatemala, no ellos. Por favor, seamos conscientes. No estoy en contra ni a favor, pero por favor, tomeamos el pecho entre las personas. Hay familias que tienen necesidades que pagar, no tienen que comer. Y todo se está poniendo caro por estos bloqueos. Por favor, por favor. Yo agrego un llamado al señor presidente de la república, a los señores diputados. Que por favor se tomen la conciencia en el pecho. Porque están perjudicando no solo a una nación, sino a todo el pueblo guatemalteco. ¿Qué vamos a hacer si esto sucede una semana? Si persiste una semana. Ya no podemos, señores. Por favor, tengamos conciencia. Tengamos conciencia. ¿Por qué? Los pobres traideros trabajados en las rutas, en las carreteras. No pueden llevar los productos a los mercados. El combustible se está escaseando. Vamos a entrar a una crisis en la cual la guerra no va a ser contra el político, sino contra el mismo pueblo. Seamos racionales. Dios nos ha dado un entendimiento, un cerebro. Esto no perjudica a los diputados, ni a ellos. Ellos en su casa bien rico comiendo. Y uno aquí, bien jodido. Uno tiene que trabajar para llevar el sustento a su hogar. ¿Y qué hacen las empresas? Nos mandan a descansar. Hay despidos. No, señores. Por favor, tomemos conciencia. Por favor. No más. No más. Nos estamos yendo a la quiebra. La economía se va a poner muy cara. Ya está cara. Cerraron mercados. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Nos vamos a morir de hambre. No estén llorando. Después, la señora jamás va a salir de ahí. Ni el presidente va a la cara. Es por gusto estén haciendo esto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues, esta es la opinión de las personas. La verdad, están bastante afectadas las personas. Muchas personas, pues, no están de acuerdo con lo que está pasando porque están subiendo los precios en nuestro país. La gasolina, la comida. Fue bueno tener ambas perspectivas porque realmente lo que yo quiero dar a entender en este video es lo que está pasando en Guatemala. No quiero, pues, grabar lo que, pues, ya ustedes han visto. Quiero que sepan la opinión del pueblo de Guatemala con lo que está pasando. Así que vamos a seguir con la ciudad. Vamos a seguir buscando y, pues, entrevistando al pueblo de Guatemala a ver qué es lo que opinan, qué es lo que sienten con esta situación. Así que, pues, acompáñenme. Nos encontramos con un manifestante y nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo en Guatemala. Coméntanos, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando en el país? Pues, de tanta corrupción que la fiscal María Consuelo Porras y el fiscal que está también, Corruchiche, que no quieren, tras la renuncia de las boletas que se hizo en el Tribunal Supremo Electoral, de tanta corrupción andamos cansados, entonces, andamos procesando para que ellos renuncien y den la mano a Torceri para que ella renuncie y que dé el mando, este, solamente, ahí está. Entonces, yo quiero que observen este puente. Quiero que ustedes tengan la idea que aquí pasan cientos de miles de vehículos y, sorprendentemente, está vacío. Es una zona bastante transitada. Tengamos en cuenta que hoy es un día lunes y, pues, es un día bastante transitado en Guatemala. Muchas personas vienen desde sus trabajos y, pues, toman esta ruta para llegar a ellos. Nos encontramos en la 18 calle de Ciudad de Guatemala y, pues, se me hace bastante extraño que esta parada de Transmetro esté cerrada porque quiero hacer que ustedes tengan en cuenta que la última vez que esto se vio así fue cuando empezó la pandemia, que todo estaba totalmente cerrado, no había nadie y, pues, podemos observar que la persiana está cerrada, que no hay nadie, no hay ningún transporte. Quiero que también tengan en cuenta que este transporte es utilizado por medio millón de personas diariamente y, pues, es bastante extraño que esto esté así. Y en estos momentos nos estamos acercando al Ministerio Público. Quiero que tengan en cuenta que aquí es una de las manifestaciones más fuertes de toda la ciudad en Guatemala y, pues, la verdad, el ambiente es bastante tenso. Quiero que también tengan en cuenta que aquí ya llevan seis días manifestando. Las personas les llevan comida, les llevan sábanas, porque me imagino que hay personas que hasta se quedan durmiendo en esta zona y, pues, así se ven los alrededores. Así que nos vamos a adentrar a esta manifestación y, pues, vamos a ver lo que estaba pasando. Mi objetivo es que vean cómo está la situación en las cuadras, en todas las zonas de Guatemala y, pues, los alrededores de esta manifestación, que es lo que no sacan muchas personas. Pues, bueno, así es como está esto. Podemos observar que hay muchísimas personas. Yo les podría decir que hay cientos de personas que están manifestando en esta zona y, pues, aquí tenemos el Ministerio Público enfrente. La verdad es lamentable lo que nos está pasando en nuestro país. La verdad la gente aquí está irritada, manifestando, exigiendo sus derechos. Todos tenemos a nivel nacional, con todo el respeto que ustedes se merecen, habrá tiempo para que ustedes puedan vender las cantidades que ustedes quieran. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Sergio Ramírez. ¿Qué opinas de lo que está pasando aquí enfrente? Pues, la verdad que como guatemaltecos muy orgullosos porque, la verdad que, como dicen ellos, ya no son 48 cantones, sino que es todo el pueblo de Guatemala. Entonces, la verdad que haciendo un poquito de fuerza entre todos porque estamos aburridos, la verdad, de mucha corrupción, de muchos malos tratos hacia los guatemaltecos, de creer que los que están acá hasta arriba no tenemos voz y no podemos hacer nada contra ellos. Entonces, pero la verdad es que la realidad es diferente porque el pueblo de Guatemala es el que los pone y el pueblo de Guatemala es el que tiene el poder también para quitarlos de ahí. Quiero que tengan la perspectiva más amplia y de todo lo que está pasando con los bloqueos. También tengan en cuenta que aquí está como medianamente tapado, uno puede pasar a pie. Estamos prácticamente, se podría decir, enjaulados y pues ahorita vamos al Palacio Nacional. Ahorita se escuchan pues todas las trompetas de la gente. Así es como está este panorama, sin duda, pues podemos observar que la calle pues está pasable para caminar, no en carro. Nos encontramos en el mercado más grande y más importante de toda Guatemala. Podemos observar que está totalmente cerrado, que pues no está abierto. Aquí podemos ver que está cerrado y la verdad se me hace bastante sorprendente porque aquí miles de personas vienen a abrir sus puestos, a trabajar, a llevarle el sustento a su familia, a abastecerse. También vienen muchas personas. Y coméntenme y también déjenme su like. Si quieren que hagan un video de la economía, qué es lo que está pasando, la subida de precios. Sin duda esto está afectando muchísimo al país. Muchas familias pues se fueron a abastecer, los supermercados están quedando vacíos. Ahorita todos están cerrados en el país y pues así es como está la situación en Guatemala. Y así es como vamos a despedir este video. Les pido a todos los extranjeros y guatemaltecos que estén viendo este video, que han visto en las noticias, que han hablado en nuestro país. Sin duda para nosotros es muy importante saber su opinión de este tema. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y yo soy mi mamá del vlog de Gaby. Adiós.